La situación de desesperanza en los trabajadores y trabajadoras para ellos poder hacer lo que quieran y como quieran para incrementar el beneficio, abaratar el coste del trabajo y de esa forma implantar ideológicamente su ideología neoliberalismo al servicio del gran capital. Eso es lo que están haciendo y eso desde luego lo vamos a combatir. Hoy es el inicio de estas movilizaciones, serán sostenidas en el tiempo, la próxima cita ya la hemos convocado para el próximo día 29. ¡Los que hunden la nación! ¡Aquí están! ¡Estos son los que hunden la nación! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Datear! ¡Solo es vivo! 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 ahí contigo hombre no hay que buscar contra ya ya se nota el día es demasiado bueno crearía empleo este año y se cayó que tampoco lo creará el año que viene y ni el siguiente ni el siguiente porque el empleo lo sabemos perfectamente solamente se crea si la economía se mueve si hay dinero en circulación si hay en definitiva que harán cuando comprueben cuando comprueben una vez y otra que los trabajadores y trabajadoras de este país no nos vamos a rendir nos van a pasar por las piedras que es lo que están pensando porque no se callan esa boquita y son un poco más democráticos y respetan el derecho a la libre opinión porque no respetan el derecho a que la gente defienda sus libertades sus derechos sus necesidades porque no lo hacen porque tienen esa pelusa rancia casi quilia pestosa que ha tenido siempre aquellos que no han creído en la libertad y en los derechos bien saludo un abrazo compañeros y compañeras y a trabajar a trabajar y a trabajar para los movilizaciones ¡Viva el partido de la política! ¡Viva! ¡A perder la república! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva!